¡Vamos a hacer ahora el pan de mantequilla! Para eso necesitamos harina al 100%, agua 27%, sal 2%, azúcar 12%, mantequilla 20%, huevo 10%, levadura 5%, leche líquida 4%, margarina 10% y esencia de mantequilla. Vamos a tomar la harina, simplemente armamos una corona con nuestra harina. En el centro vamos a poner todos los ingredientes tiquios, entonces ponemos la leche, el huevo, la levadura que se encuentra hidratada previamente. En la parte externa ponemos la sal. El azúcar, la margarina y la mantequilla, que están previamente ablandadas y simplemente la vamos a poner alrededor de nuestro volcán. Tenemos la margarina, ponemos la mantequilla. Y le adicionamos un poquito de esencia de mantequilla. Ahora simplemente empezamos a mezclar. Y revolvemos todo hasta tener una masa completamente mojera. Poco a poco le vamos a ir adicionando como en todos los panes el resto del agua al moje. Recordemos que no debemos demorar mucho en adicionarla de más agua porque si no nos va a quedar muy grumosa nuestra masa. Mezclamos todo, vamos adicionando el agua que teníamos restante y mezclamos. Este es un pan con un alto contenido de grasa. Sabemos que además de la margarina pues lleva la mantequilla y el huevo que también le aporta bastante grasa. Entonces es un pan relativamente enriquecido. Amanzamos completamente hasta lograr que esté totalmente homogéneo. Es importante que limpiemos siempre la superficie. Para lograrle el punto de tela simplemente la vamos a dejar reposar por aproximadamente 15 minutos. envuelta en un plástico o en un paño hume. Y para lograrle el punto más fácil lo vamos a dejar descansar por aproximadamente 10 a 15 minutos. Lo envolvemos en un plástico o en un paño hume. Aquí tenemos la masa lista de nuestro pan mantequilla. Vamos a proceder a darle el punto para proseguir con el armado y el horneado de nuestros panes. Simplemente empezamos a hacer el amasado siempre con la palma de la mano. Antes de proceder con el armado debemos verificar que ya tengamos el punto. Es el punto de tela. Entonces simplemente tomamos un poco de la masa y verificamos. Extendemos y si nos damos cuenta aquí nuestra masa ya no se rompe. Entonces quiere decir que ya hemos logrado el punto. Vamos a pesar y hacer los cortes de nuestros panes. Ya cortamos nuestro pan mantequilla por ser de 50 gramos. Simplemente vamos a proceder con el boleo. Hacemos presión sobre la mesa y boleamos nuestra masa. El pan de mantequilla se arma en forma de curuja. Entonces tiene que quedar ancho en la parte central y alargado en las puntas. Esa es la forma característica que debe tener siempre el pan mantequilla. Para el armado simplemente vamos a tomar cada una de las porciones del centro. Extendemos hacia abajo y hacia arriba. Cortamos el borde inferior. Enrollamos. Lo más simétrico posible. Y la forma simplemente se la damos de esta manera. Aplanando un poco las puntas. Cuando le hayamos dado la forma de curuja, lo ponemos sobre la lata que está previamente engrasada. Otra forma de armar el pan mantequilla si no utilizamos el tubo es simplemente voltear. De esta forma. Unimos los dos extremos. Y después le damos la forma de curuja. Que es la forma característica de ancho en el centro y angosto en las puntas. Y ya tenemos nuestro pan mantequilla. Lo dejamos. Ya tenemos nuestro pan mantequilla. Separado. Separado. Para que pueda tener el crecimiento. Simplemente lo vamos a envolver en plástico. Y lo llevamos a crecimiento por aproximadamente 20 minutos. Y ya tenemos nuestro pan mantequilla. Acá tenemos ya nuestro pan mantequilla. Ya duró más o menos 20 minutos en proceso de crecimiento. Simplemente vamos a pintarlo. Y lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centímetros. Debe igual eso. Es un폰 över. P Der停ido a kepon broadcasting orapi limpiandon. A que la fuera de hacer es una montaña Porque aquí tenemos un vested ahí. Y ya tenemos nuestro pan mantequilla. Al horno a духовro una temperatura de 180 grados centígrados. En screenshots. Ya tenemos el horno. Y ahora tendremos nuestro pan mantequilla. Y ahora tendremos que untar en 144 grados centígrados. Vamos a cortar unas pocasointeds. Y ahora estamos lensos. Bueno, ya pasaron 20 minutos Vamos a sacar nuestro pan mantequilla Del horno Bien, lo llevamos Aquí tenemos el pan mantequilla Después de que duró 20 minutos En el horno Bien, lo llevamos